el profesor canino en instagram y como siempre me acompaña mi amigo el colega román urrutia lo ubican en instagram arroba ron punto dog trainer así es bien cuéntanos qué tenemos para hoy genial hoy seguimos teniendo invitados así que conseguimos un profesional muy interesante además que no hemos tenido la oportunidad de ver mucho en argentina y bueno me parece muy interesante el perfil así que vamos a darle nada más y nada menos a la bienvenida que a leonardo tiz cornia buenos aires leonardo un placer gracias por haber tomado el tiempo para estar acá con nosotros y bueno siempre es interesante conocer perspectivas nuevas y sobre todo que la verdad es que no hemos tenido muchos invitados de argentina como que no hemos tenido como la oportunidad de contactar con tantos profesionales a pesar de que estamos al lado estamos ubicados nosotros en santiago en chile y no hemos tenido esa oportunidad pero es muy interesante también ver como otras perspectivas que estén tan cerca no es que bueno usualmente a partir de este punto el puntapié lo da gustavo qué tal bueno de todo leonardo muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado esta invitación estamos muy emocionados de conocer tu trabajo y conocer tu experiencia te cuento por lo general si habrás escuchado alguno de nuestros episodios solemos empezar preguntándole a nuestros invitados de dónde vienen porque no todo el mundo viene de la educación canina desde el vamos sino que vienen de otras áreas del conocimiento tienen una historia bien bien interesante y ahí sí nos gustaría conocer leonardo cómo fueron tus orígenes y cómo llegas al mundo de la educación o el adiestramiento canino bueno a ver cuando yo era chico tenía 15 años tengo 54 ahora mi padre compró un cocker inglés compró desde esa época los cocker ingleses eran una una raza bastante de moda acá en argentina yo vivía en rosario que es la tercera ciudad más grande de argentina y compró una revista de exposiciones no sé por qué porque en la etapa había tres cocker inglés en la etapa una revista de exposiciones entonces era un perro de pedigres cuando es un perro de pedigres se podría llegar a presentar en exposiciones y no sé por qué a mí se me ocurrió que vi la revista y me empecé a interesar era solamente de exposiciones de perros me empecé a interesar mucho en presentar a mi cocker la verdad que no sé siempre fui muy competitivo entonces dije yo quiero presentar a este perro en la exposición siempre me gustaban los perros siempre hubo perros en mi casa ninguna ningún integrante de la familia estaba ligado al entrenamiento a la educación o sea que no no tengo idea del por qué pero dije me obsesione qué bueno que está esto y bueno entonces se me ocurrió hice lo que pude hice lo que pude en realidad me contacté con alguien que iba a hacer la peluquería que hizo un desastre con la peluquería y fue una exposición de perros solo me dejaron ahí con 15 años y bueno obviamente que no me fue muy bien después a la después dándome cuenta a los los meses posteriores ahí me di cuenta porque no me había ido también y bueno me obsesioné con que yo quería hacer las cosas de la mejor manera con este perro y empecé a indagar de cómo eran las exposiciones de perros en esa época no había todavía no existen en el mundo del show dogs en el mundo no existe digamos escuelas como si lo hay en la educación en el edad y tramito caninos que hoy por hoy no en la época que yo había había iniciado no hay no no hay digamos lugares no había lugares donde se podría aprender entonces uno lo hacía a través de mentores o de manera autodidacta y comencé a contactarme con criadores y ofrecerme para presentar perros también empecé a yo quiero entrenar perros y en esa época tampoco no existía donde podías aprender así que lo hacías autodidacta ibas por ahí te juntaba con algunos amigos y y entonces perdón justo me están llamando estoy cortando y me vuelven a llamar cortando y me vuelven a llamar cualquier cosa digo dos minutos que mando un chat para eso que estoy en el streaming a ver vamos a ver voy a decir que estoy en el streaming un segundo un segundito está muteado gustavo está silenciado empezó por ahí a los 15 años ya con 15 años bueno entonces me obsesioné con esto y empecé a presentar gratis perros durante lo hecho hasta creo que hasta los 22 años de los 15 hasta los 22 7 años manera la autodidacta y después dije pero yo acá no voy a evolucionar aunque empezó a competir en a nivel nacional no en argentina y recibí digamos información que en brasil había una persona que era digamos un tope de gama en la presentación de perros en sudamérica y mundo entonces yo voy a trabajar con gente y me fui a brasil a san pablo te fuiste ahora sí me fui con 21 años nargué la facultad y me fui a brasil o sea cuántos años tenía 21 años y estuve dos años con esta persona y ahí hice toda mi formación de perros de exposición pero siempre estuve entrenando perros no y después volví a buenos aires con una valijita y empecé mi carrera de handler profesional se llama han de proces quien presenta un perro en exposición y siempre estuve ligado a la exposición siempre estuve ligado en el entrenamiento pero estaba digamos un 80 por ciento de mi trabajo era con los perros de exposición y un y el resto entrenando perros y bueno fui un handler bastante reconocido en toda sudamérica viajaba a eeuu y me empecé a cansar a cansar cada vez más entonces un momento me acuerdo que lo escribí en una en una no era ni siquiera una tabla en una palm escribí en dos años voy a dejar las exposiciones de perros cansado de viajar iba súper bien pero me cansé mucho y bueno largué empecé a digamos a gestionar me para poder largar las exposiciones de perros y de carne full a la educación de perros y de problemas de conducta hasta que deje de hacerlo y hoy por hoy esto ya hace más o menos unos creo que 15 20 años que no hubo más una exposición y quiero verlas de cerca y bueno y acá estoy acá estoy yo quiero hacer como dos o tres doble clics porque bueno pasan unas cosas primero yo creo que es el primer invitado que al menos se ha dedicado 100% o que partió como handler de exposición creo que no habíamos tenido esa oportunidad de tener un invitado que haya tenido como ese background y esto me parece muy interesante porque tampoco hemos escudriñado en ese universo del mundo canino que me parece muy interesante y ahí tengo algunas preguntas no como primero pasaste de 15 años de no saber absolutamente nada entrar como una exposición sin tener cero idea lo que estás haciendo a unos meses tú sabes empezar a contactarte con criadores de donde a los 15 años encontraste la información y te contactaste con criadores como se te diste cuenta que existía la figura un criador a esa edad con esa información que a lo más que podríamos conseguir en esa época en revista si es que entonces como como llegaste ahí empezando por ese punto bueno iba fui al rosario can club que era el club que digamos organizaba un poco los pedigres y las exposiciones de perros que depende de una organización madre en buenos aires y me presenté nada y la gente la verdad no me trató muy bien en esa época no me imagino el pibito de que será si era bastante siempre fue las exposiciones de perros un ambiente bastante especial y bastante discriminador no sé ahora pero en aquella época lo era lo vi desde la base hasta que fui digamos un hander reconocido yo nunca hice eso porque empecé desde abajo y ahí me empecé a contactar si algún criador me contacté con uno bueno si no conoces otro criador no cobraba lo hacía por porque yo quería digamos presentar perros en exposición y lo hacía de manera autodidacta me contacté con algunos criadores de buenos aires alguna gente que me ha ayudado mucho realmente hay mucha no podría nombrar lo que son mucho gente que me ha ayudado gente que no gente que aparte no me ayudó en lo más mínimo sino que te tratan de hacer la vida más difícil porque es un ambiente muy cerrado donde en teoría sería algo o en aquella época era selecto ser un hander profesional muy difícil de acceder y entonces de esa manera pero bueno tuve la suerte de tener una perra que era una huipet que es una galgo que es una raza que es un galgo chiquitito de un cliente que me contactó me dijo querés presentarla y tuve la suerte que me fue muy bien con esa perra porque era una perra muy linda y empecé a ganar con esa perra en rosario y en las exposiciones nacionales y eso me dio el puntapié para por lo menos ser un poco más conocido en esa época habrá tenido 18 años viajaba a las exposiciones me había obsesionado yo me acuerdo que en la secundaria llevaba hasta las correas para entrenar los perros a ese nivel que interesante mi padre no me no colaboraba en nada porque me decía con esto no vas a vivir con esto que vas a entrenar perros con esto no vas a poder vivir en aquella época entrenar perros presentar perros no vas a poder vivir bueno acá estoy entonces y en este en este punto en donde me dijiste que saliste de la facultad para irte a brasil es decir que tú como que decidiste interrumpir tu carrera para seguir tu sueño de ser handler en brasil eso fue así fue la cosa yo en realidad no quería ser handler en brasil lo que quería decir aprender decía yo no solo no voy a poder llegar a nada en rosario mi mercado es muy cerrado más que muy cerrado muy limitado entonces tengo que buscar nuevos conocimientos entonces realmente cuando fui a brasil estuve dos años con esta persona ahí se me abrió un montón de la cabeza era digamos la mano de él me convertí en la mano derecha de él en esa época era líder en sudamérica entonces tenía digamos me acuerdo que yo estaba estaba medio no sé si estaba loco pero estaba obsesionado o sea el tipo me decía mira acá al lado o sea en esa en brasil se vivía en un kennel él tenía un kennel donde todos los perros que había como 50 perros de exposición vivían ahí o sea que vos no ibas a la casa de los dueños los perros de exposición los tenía el handler y entonces se trabajaba todo desde el administramiento a la peluquería la preparación la presentación y el viaje hacia el perro entonces tenías podías el aprendizaje de estar viviendo con perros constantemente desde un chihuahua a un gran danés era inmenso y el día a 50 metros había otro kennel que era de una persona millonaria en esa época que era conocido en la televisión o sea y el tipo iba con seguridad a ver los perros y me decía bueno me decía por ejemplo mira la semana que viene viene este hombre y vas a tener que entrenar 30 cachorros para que él los vea y decida cuál va a ser el perro de exposición y yo iba y entrenaba me pasaba 8 horas entrenando 30 perros en la locura obsesionados o sea cuando sos chico te manipulan y busca no te importa nada no sea la pase bastante mal pero me disciplinó de una manera tremenda digamos esos dos años que estuvo en brasil pero bueno la verdad que tengo algunos recuerdos no tan buenos de toda la disciplina era común era como el servicio militar el tipo como si fuera un general y vos serás vos serás digamos si bien yo me era entre comillas el que estaba abajo de él porque presentaba perros tuvo la ventaja el tipo de si es ahí empecé a hacer un muy buen trabajo entonces dijo listo en vez de tener 50 perros puedo tener 70 perros porque el handler el problema de la limitación que tiene que se le empiezan a juntar perros en las pistas empieza a ganar y decir este pero tiene que competir con este perro y son los dos del mismo cliente entonces ahí tenía la ventaja que me tenía a mí entonces ahí digamos se empezó a agrandar su negocio gracias a mi persona yo no vi nada más conocimientos y un día dije basta me cansé de esto y me fui a buenos aires porque en rosario no voy a poder me fui a buenos aires sin clientes llegué a buenos aires necesito desesperadamente conseguir un cliente y me contactaba me contacté con un veterinario que era criador de coques americanos fito espectro ya fallecido un tipo buenísimo me dijo mira yo te voy a conseguir un cliente que es buenísimo y me consiguió un cliente que era una persona una muy adinerada que siempre se quería con todos los grandes entonces empecé a trabajar para esa persona y así pude despegar y puedes por lo menos decir bueno ahora voy a poder comer y así empecé guau leonardo qué historia y ahí en buenos aires empieza también como con los temas de adiestramiento sí porque siempre estaba involucrado en el adiestramiento porque yo quería también yo quería abarcar todo entonces me decía si hay algún cliente que tiene que entrenar su perro no sé los criadores yo soy el entrenador recuerden que yo soy entrenador y en esa época digamos también entrenaba tenía una base muy fuerte de convivencia que nadie tenía tenía una experiencia que nadie tenía en ese momento haber estado dos años en un canil o sea entonces eso me da mucho background y mucho conocimiento a pesar de no tener en aquella época la técnica para no había información de nada en esa época lo hacías de manera autodidacta y es mi formación es en un 80% de manera autodidacta de través de la experiencia obviamente cometiendo un montón de errores donde vos después en un futuro te vas a dando cuenta de los errores que hacías lo que haces ahora no lo no lo haces ni loco lo que hacías antes y lo que vas a hacer en un futuro también lo vas a también te vas a sorprender de lo que vos pero ya en esa época era todo autodidacta y siempre entrené perros entrené perros entrené perros y me empecé a especializar en los problemas de conducta no porque a mí me gustara porque a mí me gustaría digamos que me contraten para dar la patita sentado quieto quedate pero bueno la gente en mi país hasta que no tiene todo hasta acá el vaso hasta no está ahogado no contrata un profesional no es como en los países del primer mundo que vos la gente piensa que el perro es más educado en los países del primer mundo la gente es más obsesiva se prepara para tener un perro entonces sólo hasta atendía problemas de conducta porque no me gusta no es porque a mí me gusta más o sea me es mucho más estresante digamos ser un profesional que entrena problemas de conducta de los serios que que va a empieza a dar un inicio pero hoy por hoy creo que el 90 por ciento de las personas que me contratan es problemas de conducta ya hay gente que me contrata porque me ven instagram no me ven redes hay gente que es contrató a otra persona le dio resultado entonces me contrata a mí entonces bueno mi vida mi día es bastante ajetreado los fines de semana de hoy clases grupales y ves las clases grupales vas a ver perros con bozal ves un malinois un ovejero alemán todo el sábado tenía tres ovejeros alemanes como me gustaría estar con sentado todo el mundo la patina es lo que hago ahora yo creo que hay buena parte de los profesionales que nos dedicamos a este rubro que seguramente este es como él es como el pan y la mantequilla del día a día no como atender problemas de conducta porque es que las tendencias de bueno de adoptar o comprar de tener un perro yo creo que han aumentado mundialmente pero la gente es exactamente lo que tú dices tienen que esperar a llegar el punto en donde no sólo tiene el problema sino que tienen años con el problema ahí donde llega una situación potencialmente grave o grave para entonces poder empezar a tomar acción que es una de las grandes como una de las grandes críticas que siempre estamos constantemente tratando de hacer y de concientizar porque eso es un problema importante si no puede esperar llegar hasta ese punto para buscar un profesional o no debería ser como el moda yo no yo no critico cuando voy al cliente veo objetivamente el problema y voy sobre digamos sobre el resultado cuando me van contando me agarro la cabeza a veces lo pienso y no se lo digo porque tampoco quiero hacerlo sentir culpable el cliente que toma la decisión de bueno voy pero muchas veces más o menos también me ocurre que hay muchos atiendo muchos casos de gente que ya tuvo entrenador o el etólogo veterinario que medica y bueno no le dio resultado y me contrata a mí pero quiero hacer como como un doble clic en en dos áreas leonardo en primer lugar tú dirías en tu experiencia que tienes ya muchísimos años rodeado de perros que hoy día en los problemas de comportamiento como la agresión los problemas de la separación son más frecuentes a como eran hace 10 15 años atiendo cosas que antes no tendía no puedo creer o sea por ejemplo que el perro un cachorrito no antes no hay gente no te contrataba porque un cachorrito se ponía intenso y te empezaba a morder y a sacudir la bota manga de los pantalones viste no existía porque tu tu padre tu abuelo dice qué haces le decía agarraba la chancleta lo jota basta a mí no me va y antes no sé no sé no no se entrenaba eso nadie te contrataba porque el perro no lo soporto más pero qué esté pasando bueno me está mordiendo no me está mordiendo me está haciendo bullying este perro y vos qué hiciste no bueno yo entré a internet y vi que le digas que no y qué haces cuando le decís que no no sigue ignorarlo y qué hace y me rompe una zapatilla por día o sea me muerde me lastima a lo ignoras y te lastima hay que otra cosa y le doy un juguetito y qué haces cuando le das un juguetito y en vez de agarrar el juguetito me va y me muerde las manos porque le parece más divertido más interactuante morderte las manos entonces todas esas cosas antes no se entrenaban o sea antes vos antes tus padres le daban un sacudón y se terminó el problema el perro nunca más con ella y basta no me muerdas pero hoy por hoy con este positivismo extremo yo a veces le digo entrenador vegano no de los es como que está muy de moda que no le puedes decir que no al perro en muchas circunstancias se ha ido al otro extremo yo arranqué también en el otro extremo y el positivismo dio un montón de herramientas existir comida para entrenar un perro en obediencia en perros de exposición si no existía y hoy por hoy nos ha dado un montón de herramientas digamos todo lo que es si haces esto te voy a dar un premio pero el el positivo extremo es si esto si haces esto que está mal no hay a veces herramientas para poder solucionarlo de manera positiva claro claro yo creo que esto se empata con mi segunda pregunta que me imagino que va por esta línea de no es infrecuente recibir clientes que ya han pasado por uno por dos por tres adiestradores etólogo medicación etcétera y ahí te preguntarían en tu evaluación en tu experiencia a qué se debe este tránsito por varios profesionales sin éxito y la gente indaga a ver siempre que la persona que cuando alguien tiene un problema de conducta con el perro siempre la primera la primera acción es entrar a internet y en internet está solamente va a saber lo que se hace todo en positivo no porque está tan juzgado la corrección en el perro que muy pocos profesionales yo lo muestro pero muy pocos profesionales que trabajan problemas de conducta cierreos algunos ya se han cansado hay un montón de digamos colegas donde se cansaron de este positivo y se recibir críticas y muestran realmente lo que hay que hacer para determinados problemas de conducta pero entonces en su gran mayoría la gente el caudal de información que recibe es tenés que hacer esto 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 ven que no ha resultado contrata a un entrenador en digamos donde en su gran mayoría si hay un plan hay una nueva por lo menos acá en la argentina en la pandemia se han creado un montón digamos de entrenadores nuevos que hicieron cursos online y bueno en general las escuelas caninas acá que enseñan que enseñan a entrenar perros lo hacen todo en positivo entonces está lleno de profesionales y bueno contratan esos profesionales no le da resultado algunos van al veterinario veterinario dice no entrenador de perro no tenés que ir con un colega mío que se llama etólogo y va el etólogo se sienta hace un diagnóstico nunca agarra al perro con la correa lo sale a ver y medica no estoy diciendo que sea la general si con todos los casos pero es bastante general digamos por lo menos los perros que yo recibo el perro es medicado no hay evolución o si hay evolución por la medicación pero no hay un plan de acción para ver qué podemos hacer extra para resolver este problema entonces después dicen bueno me cansé y justo ven un vídeo donde hay un perro que está medio loco que me quiere sacudir y a la tercera clase ya no me quiere sacudir me quiere morder y entonces hay este que vamos a ver porque este veo que está con un bequero alemán está con un perro hay mucho perro con bozal y entonces ahí decían contactarme no y entonces bueno de esa manera es que voy y trato de ayudarlos hacer digamos bueno no lo que hay que hacer es esto no aquello que a veces un poco me siento frustrado porque bueno cuánto tiempo estuviste con el profesional anterior cuatro meses ah mira no digo nada calladito a mira qué bueno bueno y a veces bueno vas a hacer esto 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 vamos a hacer esto vení vamos lo probamos lo hacemos repetir en la semana y a la semana siguiente cómo te fue súper bien es otro perro cambió un montón venite dos clases más y no venga más digo al final el otro entrenador que no tiene experiencia digamos estuvo cuatro meses tomando clases y yo en dos o tres clases le resolví el problema y ya está yo no no venga pero bueno eso me frustra un poco pero por otro lado no puedo evitar de hacer las cosas correctas y claro lo voy a hacer para resolver los problemas no sí sí es que esa experiencia tuya no es muy distinta a la que nosotros vemos acá ya yo recuerdo justo me estaba acordando un caso de un perrito no se me escapa ahorita un perrito de tamaño pequeño que precisamente mordía a los tutores tenía unos temas como de protección de comida y tenían un año un año un año trabajando sesiones semanales con el registrador el perro medicado y bueno fue tema de simplemente colocar algunos límites y enseñar algunos ejercicios y a las dos semanas ya estaban viendo un avance que no hayan visto un año es como también esa sensación de bueno estuviste gastando tiempo gastando dinero gastando tu perro seguía siendo estresado por un año y lo que necesitaba como ciertas ciertas redirecciones y ciertos límites en algún momento oye esto no está bien punto y marcarlo pero bueno no es muy distinta la experiencia que nosotros tenemos por acá de este lado en chile cero ahí de hecho leonardo bueno en algún punto me gustaría volver al tema del handler porque me parece muy interesante pero siguiendo en esta línea una de las experiencias y esto lo conversé hace un par de episodios con una colega que estamos entrevistando de españa pero que se formó en argentina estuvo mucho tiempo en argentina y una de las peculiaridades que también no sé tú porque ya tú estás metido como en el tema de los problemas de conducta pero al menos cuando lo comparo con santiago las veces que yo buenos aires como que me encuentro con una realidad muy distinta en donde pareciera que no hay perros con problemas de conducta en la calle como que me cuesta ver perros agresivos por eso te digo que yo no sé cuál es esto pero tú sí porque estás metido ahí en la crema y nata no pero no sé como que pareciera me da la impresión que que no hay mucho cuento de perros ladrando y perros lanzándose a perros al menos al menos en buenos aires y tú sabes no sé las partes que recorrí como el belgrano palermo etcétera no había tanto eso me llamaba mucho la atención pero te voy a explicar por qué ok ok y te vi a muchas personas con la típica no correa larga arnés y hay de decir oye será que de repente la cosa aquí la gente si le funciona o es un tema genético no sé entonces ahora quiero que me esté tu perspectiva y cómo ves tú él como el panorama de los problemas de conducta en buenos aires y cómo la gente lo aborda cómo sientes tú que es la cultura de la educación canina o de la tenencia de perros allá bueno vamos a hablar un poco la el caso de reactividad de perros no la reactividad ante otros perros que es un caso caso común que todos los entrenadores o sea perro que ve otro perro para no quiere matar al perro entonces eso es un tema común en la mayoría de los casos estaría relacionado a los problemas de conducta dependiendo del barrio esto es una realidad estadística de mi escuela canina o sea que vos por ejemplo vos vas por belgrano y hay menos perros reactivos que si irías a otro lugar donde los perros están más aislados por la sencilla relación de densidad poblacional cuando vas al grano a veces edificio 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 y en su gran mayoría esos perros están los dueños desesperados para que tenga cuatro meses por el tema de las vacunas que no me sacan a pasear para poder sacarlo y que hagan sus necesidades digamos afuera entonces su gran o en la plaza entonces su gran mayoría un dueño de perro el perfil de un dueño de perro de de los lugares donde los turistas generalmente concurren barrio norte recoleta belgrano palermo son gente que no es que es más responsable que el que vive digamos en la zona norte otros barrios sino que la circunstancia de convivencia con ese perro hace que lo tenga que sacar a los cuatro meses entonces a los cuatro meses ya está el perro en la calle ya está en la plaza ya está relacionándose con otros perritos y entonces se ve que ese ese perro por más que el dueño no tenga solamente por la circunstancia de convivencia por más que no tenga el dueño experiencia respecto al entrenamiento ese cachorrito aprende a estar en convivencia con otros pares y aprende desde temprana edad a cruzarse de frente en vereda sobre otro perro que cualquier persona que tenga un poco de conocimientos en la materia sabe que me dos perros nunca irían de frente sino que vos vas a un pueblo rural y los perros se miran así hacen todo un rodeíto se ignoran o se olfatean con cara de asco son dos machos no se pelea y se va no es casi en cambio acá nosotros por las circunstancias de vereda lo enfrentamos constantemente a los problemas al problema al perro no ahora usted vas a un barrio como la zona norte de buenos aires donde vos tal vez no vayas porque no es tan digamos turístico ahí te vas a encontrar con sí con perros reactivos porque a los cuatro meses no lo sacan porque tienen jardín entonces para qué lo van a sacar o el perro está a los cinco meses en la puerta de la reja ladrando cada vez que pasa perro nadie hace nada y ese perro empieza a salir a los seis siete ocho meses aislado totalmente otros perros de golpe se encuentra con un perro enfrente y ahí empiezan los problemas entonces es pero estadística te puedo llegar a estadística personal mía de dependiendo donde vos vayas en qué barrio estés de la ciudad de buenos aires o de la provincia de buenos aires vas a ver un problema de determinados tipos de conducta u otros por eso es que a vos te parecería que solamente en capital federal o en los barrios más concurridos los perros se portan muy bien mira pero da paso esto pero interesantísima más aquí fíjate que me encanta porque me encanta porque hay todo un fenómeno sociológico cultural económico incluso de cómo el contexto va también transformando de alguna manera el problema no lo va de alguna manera si construyendo o no me parece el hecho que además el hecho que lo tengas como que lo tenga detectado como patrón es una data muy relevante muy relevante porque además eso también te dice bueno porque uno podría decir usualmente los problemas de conducta o el que una persona contrate un adiestrador canino casi siempre o al menos una experiencia en latinoamérica e incluso eeuu es como un servicio en donde las personas que lo pagan son personas de clase media alta es decir muy pocas personas de bajos recursos suelen contratar un adiestrador canino a veces porque no saben ni si crea que existe a veces porque no tienen como no pero fíjate que justamente en este caso lo que me estás comentando tú es ahí donde están los problemas entonces uno podría decir bueno pero imagínate es aquí donde está entonces el mercado y es muy interesante eso como fenómeno analizarlo no sé si ese es el caso no pero pero pareciera no da como esa sensación también tiene que ver determinados perfiles de razas que están relacionados en niveles socioculturales más bajos y es una realidad en la argentina donde vas a tener más problemas con determinadas razas y esto no es porque esto es una realidad no es porque digamos uno sea racista no tenga prejuicio es una cuestión también personal de mi escuela canina la raza número uno que se lleva a toda la gloria es el pitbull y para que la gente no me critique respecto a esto estoy desde hace dos años guardando los mensajes de la gente que me contacta cuando tiene pitbull y son aterradores sea los guardo todos tengo una carpeta en mi drive que se llama pitbull que va habrá unos 100 mensajes donde vos des eso para que para que cuando la gente diga no porque eso es un prejuicio todos los perritos la influencia de la de del perro es 100% del entorno y la convivencia y hay una carga genética que es un 50% un 60 de perdiendo de las razas que vos puedes hacer todas las cosas bien para tratar de que esa influencia genética no afecte la el comportamiento del perro a futuro o no hacer nada y obviamente aún va a ir digamos la genética o la el instinto del perro va a influenciar los comportamientos entonces también tiene que ver mucho con eso depende de los niveles socioculturales el tipo digamos también de perro de raza que la gente decide tener y el gran problema también es que razas de presa están como la gente piensa que si tiene un perro de presa es un buen perro de protección o de guardia que me va a cuidar y es el peor perro para tener porque es un perro que se te va de las manos así que es un perro de guardia protección tenés que ir a las razas de guardia protección que también se te van a ir de la mano si no contratar son profesional no entonces ese también es un problema que se da por lo menos en mi país interesantísimo y bueno ese puso otro punto importante no el cómo de repente las personas dicen no bueno yo quiero comprar o tener o adoptar este perro para que cuide no para que me proteja para que cuide la casa y es como no o sea primero para tenerlo tienes que tú estar entrenado tu perro estar entrenado probablemente ese pero lo tenga que comprar entrenado ya y eso te va a salir carísimo porque o sea desde que ese perro nace hasta que lo entregan son dos años entrenamiento y después tú vas a tener que continuar yendo constantemente a que mantengan eso ese trabajo entonces es como nada que ver y ahí es donde tú es bueno pero tú no ves a un policía oa un militar usando un pitbull como un perro de protección o de trabajo no lo ves porque será no es como hay que a veces esas preguntas porque no 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 es eso no soy argentino ni un robo argentino este país que es una raza bellísima bola vez una raza hermosa que tampoco vas a ver nunca policía entrenando con un polvo argentino 99% malinois y se terminó claro y a lo sumo el pastor alemán pero pero claro dentro de eso es como cierto no y justamente el dogo es como una de esas razas donde dice hay mucha gente que le encanta el dogo y a mí me parece un también una raza hermosa estéticamente precioso cuando son estables son unos perros maravillosos pero es una ultra responsabilidad tener un dogo argentino si tienes que estar muy bien preparado y saber lo que estás haciendo y dónde lo estás teniendo y etcétera porque es una raza compleja de tener no es cualquier cosa tener un dogo argentino al igual que tener un malinois que ahora están de moda porque dicen la raza más inteligente entonces pasaron de los border collie al pastor alinois es como tú no sabes en lo que te estás metiendo no tienes ni idea el problema que te estás metiendo entonces no sé si ese fenómeno también se está dando ya como estas tendencias y la gente adquiriendo perros por tendencia y gracias a eso trabajamos también no exactamente cierto hay que echar de la culpa a la desinformación sí ciertamente pero efectivamente es un fenómeno en buenos aires en argentinos de todas maneras otra cosa también que digamos lo que tiene de bueno creo que el perfil bastante común de propietario de perros en argentina en buenos aires perdón en buenos aires en en la capital federal y en esos barrios más concurridos es que la gente le gusta mucho que su perro sociabilice con otros perros es algo de la cultura parte de la cultura no sé si argentina pero yo no lo he visto ni en eeuu ni en europa donde le enseñan el perro a ignorar al otro perro no bueno buenísimo entonces entonces esto está buenísimo porque vos vas por buenos aires con tu perro y viene otro con otro perro y ni te pregunta directamente va y te tira el perro encima de si los perros se deben saludar entonces eso es si bien cuando tenés alguno hay hay ciertas formalidades que la gente no tiene en cuenta eso ayuda un montón digamos a a los perros a mantener un balance en los paseos porque bueno no se quedan con la frustración de que pasa un perro como hacen no sé esto digo en europa porque he tenido clientes en la pandemia que argentinos que viven allá y veo que consiguen hasta crueles no eso de aislar a los perros porque cualquier problema que tenga que hay una responsabilidad civil con tu perro entonces para evitar el problema no sabes que vos vas a aprender que no vas a poder a saludar ese perro te vas a ir para allá y solamente hay un espacio donde es el la escuela canina donde se hace la parte de socialización tu perro va a poder poder socializar acá vos vas a palermo te vas un sábado con lindo día a las 11 y media y vas a ver 20 perros sueltos todo corriendo como loco hay algunas escenas de bullying donde esto está mal esto está mal esto está mal pero es mejor que aislar al perro definitivamente y es mejor calidad de vida que el perro aislado como hacen en muchos países de europa mira te parece que interesante ok aquí vamos a tener un pequeño debate porque justamente yo soy de los que piensan lo contrario pero 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 me parece interesante eso porque tú lo ves como algo positivo no como algo que está bien en tu experiencia es como de información porque aquí si se da mucho eso también la gente va de busca y que socializa el perro pero al menos nuestra experiencia lo que hemos visto es que en muchas ocasiones más bien agrava el problema porque usualmente estos perros que ya tienen problemas de conducta van jugando como la ruleta no vamos a ver si este perro vamos a ver cómo le van con este perro y ahí en ese punto algún punto el perro por el problema detona y luego el otro después va respondiendo a eso y se va dando como un efecto dominó en tu experiencia sientes que esto más bien ayuda a mantener al perro como saludable conductualmente como estas interacciones calle si a ver si vos vas a tener que tener un cierto criterio y un criterio mucho más formado de lo que el común denominador de la gente acá tiene de que los perros se arreglan entre ellos los perros no se arreglan entre ellos por la sencilla razón de que ya la diferencia de tamaño hace que vos tengas que como ser humano intervenir si nosotros hemos digamos manipulado esta especie para hacer una cosa chiquita así una cosa gigante digamos ya tiene que haber una intervención constante digamos dentro de la sociabilización debería haber no eso a veces en un ojo en un ojo observador y de experto es muy rápido de poder digamos ver que decir eso está mal y hay que intervenir ya no la gente a veces deja un poco sobre todo en los canines porque porque los canines los parques de perros llaman otros países acá hay muchos canines gobierno de la ciudad realmente hace un muy buen trabajo los perros están muy exacerbados porque el espacio es pequeño y ya también hay un perfil de dueño de perro dentro de los canines donde no tiene tanto control con el perro porque si no lo sacaría suelto por el parque o por la plaza o sea quien tiene más control sobre un perro lo suelta porque dice yo le digo que venga y viene entonces va a una plaza lo suelta y ese perro ya tiene otra energía en que va al canile está como loco porque el conil es pequeño y sobre todo no tiene una educación entonces también eso incluye si vas a un canile es una cosa y tenés que tener mucho más reparo de que si por ahí vas a palermo donde el espacio palermo es un parque muy grande acá en argentina donde hay donde digamos el espacio es muy grande y hay mucho perro que cuando vos vas a acercarte con un perro ya vas viendo pero bueno tal vez es un ojo el error mío es que yo lo veo lo veo totalmente metros y digo con ese sí con ese no con aquel sí con aquel no y a medida que vos vas a entrando en la sociabilización vas un poco a relajándote y saliendo de escena y no participar más en la interacción en los perros pero bueno tal vez un poco en mi mirada es a través de mi experiencia lo cual hace que cualquier dueño de perro venga conmigo le resulte muy fácil hacer esto conmigo porque yo le yo automáticamente lo decir ese no ese sí claro a ese déjalo que le pongo un tarajón porque tu perro se lo merece o sea no sé hay hay circunstancias viste no sé por ejemplo el molesto el que quiere el bulinero el que quiere el que quiere montar a la hembra déjalo 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 hasta que la perra eso es muy bueno y hasta el dueño de la otra perra dice no basta no no por favor no digas nada que le viene muy bien no entonces pero bueno en la palabra dominó que vos usaste es es yo también la uso porque también se ocurre digamos en los diferentes barrios donde es un dominó positivo o un dominó negativo entonces el dominó positivo es este perro que tiene una o este grupo de perros que tiene una conducta estable sabe presentarse tiene habilidad social sobre perros independiente depende de tamaño o raza lo cual la habilidad social significa no significa que no vas a tener un conflicto pero no llega a mayores de querer claro sin lastimarse no eso hace que sido esos perros esa comunidad de perros en un barrio le enseñen a los futuros perros que van a incorporarse a ese barrio ahora después está el otro lugar donde hay un grupo de perros que no tienen habilidad social y ese hace que cuando ese perro va a asociar un perro va a asociar en ese grupo ocurre un dominó negativo donde ese perro tiene una mala influencia y después lo repite con el resto de los perros por eso que hay determinados lugares que yo voy a hacer las clases grupales y hay determinados lugares que digo no inclusive hay gente que yo la verdad que la gente a mí me ayuda mucho tengo que ser muy agradecido yo a veces viene gente de otros barrios de provincia me trae perros con agresivos con voz a y yo voy a esos grupos y la gente ya me ve me dice otra vez que con todos estos perros y me ayuda mucho la gente que tiene sus perros que son sociables que se jorna en el grupo se quedan toda la tarde van a las seis de la tarde con cuatro con 15 perros y se juntan los pero también yo vengo con el perro agresivo a que me ayude no entonces eso también lo hago muchísimo y tengo que agradecer muchísimo la gente que colabora conmigo o con el perro no está muy interesante tu mirada y claro ahora entiendo lo que dices porque por supuesto esas personas están pasando por un proceso como en capacitación en donde le vas como entrenando el ojo para entender con qué perros puede interactuar cuáles no que en ese caso obviamente estoy más que de acuerdo no es como una cosa que ahí tiene todo el sentido del mundo en mi opinión no me parece que hay ahí como que hace todo el sentido pero qué interesante alguien no y lo que tú comentas no como ese efecto dominó positivo o negativo dependiendo del lugar del contexto lo que encuentras un grupo de perros estables balanceados de tutores responsables claro esos son los grupos donde uno podría ir a soltar un perro por ejemplo y que tenga una buena experiencia una buena interacción sin embargo lo que nos ha ocurrido a nosotros por este lado leonardo es que estos espacios con esas características son pocos son bastante infrecuentes lo más frecuente son los perros locos en el canil que igual aquí se han construido un montón de caniles pequeños obviamente pero y nos ha pasado nosotros estamos una jornada de presencial por ejemplo un día en la plaza y podemos escuchar una escaramuza por hora mucho mucho muchísimo muchísimo oye leonardo y dentro de todo este proceso tuyo que de nuevo es un montón de años que tienes que arrancaste con esto y que además tienes muchas cosas como ya visualizada una de las cosas que también sabemos es que eres un fenómeno tiktok no tienes un montón de seguidores te dio muy bien porque además hay mucha crítica en redes sociales y a mí me matan no soy un fenómeno por las críticas o por digamos los elogios no en realidad digamos ahí tengo algunos vídeos que son virales que sean tienen tres millones de reproducciones pero el 70 por ciento son críticas sobre todo de colegas la verdad que yo lo que no entiendo es como un colega yo cuando voy tomó no me queda mucho tiempo libre para hacerlo pero cuando tengo la a veces me pongo a ver algunos vídeos de colegas y en realidad agradezco por más que el trabajo no lo haga bien agradezco porque me confirma que eso no se debe hacer o sea criticar a un colega es esta muestra digamos la falta de criterio la falta sobre todo la falta de experiencia ya no ponerte a criticar oa a criticar un colega que en redes sociales no yo cuando me encuentro las pocas veces que no sé por qué no tengo la suerte de encontrarme en la calle o entrenando con colegas los veo los observo y trato de aprender porque siempre algo se puede aprender confirmar lo que vos haces está mal hay algún siempre algo vas a aprender algo cualquier cosa inclusive yo tengo entrenadores yo tengo de mi equipo tengo un entrenador que sólo positiva y bueno hay cosas que no le puedo dar no pero a veces ella me vengo con perros me trae van a agrupar a los perros que entrenó ella y yo la verdad que digo guau qué bueno esto yo no hubiera tenido esa paciencia con este perro no entonces también aprendo de lo de mi entrenadora que sólo hace todo en positivo no te va a poner un prom nunca ni un collar electrónico nunca no por eso no le puedo dar determinados casos entonces el fenómeno de de tick tock entre comillas fenómeno es absolutamente digamos temporal no creo que sea digamos para la larga por una cuestión de estrategias y algoritmos de estas redes sociales no vos tenés que estar constantemente creando impacto y serotonina no me acuerdo cuál es la hormona que no para mí la dopamina para que la gente no haga esto entonces yo a veces no tengo vídeos o me canso de que la gente me critique entonces en los vídeos que más reproducción tienes un vídeo donde hay críticas donde el proceso es el correcto lo que más digamos me incomoda es que después muestro la gente critica que los profesionales critican critican profesionales o partidos critican 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 y después muestro la evolución del perro miren esto a ver todos los críticos y nadie nadie critica nada nadie lo ve todo el mundo ciego pero para vos criticaste que esto estaba mal perfecto es tu argumento ahora mira la mira la solución o a veces a veces me canso y pongo así obviamente lo tengo precargado bueno mostrame vos en un vídeo cómo lo haría y en los vídeos tiene gente que lo único que hacen es en su instagram es sentarte frente a cámara y hablar en la teoría de los perritos y no ves no ves un caso yo pongo la cámara y lo que venga lo que venga y muestro la realidad no muestro toda la realidad porque sería muy cruda pero hay veces que me ocurren en las clases grupales que se arma para un perro que ataca al otro y justo estaba firmando un cliente digo lo firmaste no justo me asusté y tiré la cámara eso se hubiera viralizado pero no creo que sea un fenómeno no creo que eso me va a aportar mucho a futuro porque nada cuando subo vídeos por ahí a veces subo vídeos muy educativos y lo vieron 5.000 personas 7.000 lo cual teniendo en cuenta que tengo vídeos de 3 millones es nada digo qué tonta la gente este vídeo le hubiera aportado mucho más que el vídeo de 3 millones donde se ve el perro que está todo mal lo que estoy haciendo pasa muchísimo pasa muchísimo pero igual me parece independientemente lo como lo efusivo o lo pasajero que pueda ser como los aportes que tú puedas percibir que te que te están entregando las redes una de las cosas que igual me parece valioso es que a pesar de ser dos cosas uno a pesar de ser tal vez no sé cómo decirlo negativo para los profesionales o que esté lleno de comentarios de haters etcétera es que igual tienes un número importante y a la cuenta le está yendo bien que por un lado me parece fantástico porque lo otro también es que eso de alguna manera también nos da cuenta de que independientemente de que no estén de acuerdo mucho hay mucha gente que se está valorando ese contenido y que está siguiéndolo y que está atento a lo que estás mostrando porque también creo que y este es el punto importante y una de las cosas que también yo he hecho hincapié en los últimos tiempos es que estás mostrando resultados cosa que no se da mucho como dices tú en muchas cuentas que es puro conversar y reaccionar al vídeo que está atrás o estar criticando al otro hueón pero no muestras tu trabajo ni los resultados y es una de las cosas que haces tú que me parece valiosísimo de lo que haces y de la manera en que estás llevando tus redes que por cierto qué bueno que esté independientemente que esté lleno de comentarios de haters que hay que esté teniendo éxito la cuenta y me parece maravilloso eso entonces no sé si has sentido más allá de esos comentarios de haters etcétera que esto de alguna manera sientes que también te trae beneficio es decir hay conversión de repente bueno personas que van descubriendo tu perfil y te van contactando justamente porque muestras esa realidad sí o sea a ver cuando yo un cliente me contrata le pregunto dónde me contacto hace 25 años atrás la gente te decía porque me recomendó tal no luego siempre fueron por recomendaciones luego es porque te vi en internet luego fue porque te vi en una publicidad obviamente de google de google adwords y cada vez más gente me dice porque te vi en tiktok o en redes sociales o en realidad la gente te contacta porque digamos te digamos que te ve en google adwords y luego confirma tu trabajo viendo las redes sociales no y bueno sí obviamente que también hay mucha gente que últimamente me contacta porque dice porque a veces muestro un caso donde esto así no lo vas a poder resolver vas a estar cuatro meses intentando de poner una chuleta de cerdo delante de la cabeza del perro y lo muestro el perro que quiere agarrar al otro perro y matarlo y vos con la chuleta de cerdo así el perro sacame la chuleta que lo voy a matar a ese perro y bueno la distancia es el error entonces dale más distancia y cuando vos haces distancia uno puedes manipular el entorno ambiental lo recibo a todos los dueños de los perros pero vos quedate a 50 metros que tu perro es reactivo para que mi perro se vaya desensibilizando de a poco entonces vos tenés que tener otra estrategia para poder resolver lo que va a ser totalmente imprevisto dentro de un paseo en la ciudad de buenos aires que está lleno de perros entonces la estrategia con comida o el caso muy común donde estamos tres meses adentro de la casa entrenando jugos de olfato y resulta que el perro sale y estalla pero para cual era cual era lo por qué contrataste determinado profesional porque el perro es reactivo con otros perros y no lo puedo sacar porque me tira la correa y te hicieron bueno le enseñamos un montón de cosas está buenísimo sale todo pero cuando sale es un caos el perro y pero porque no saliste de la primera clase y no porque me dijeron que después lo iba a resolver bueno yo voy al problema lamenta lamentablemente que se la otra vez un cliente me dice vos sos como el el cuando tendés el médico viste que atiende los casos que ya letales de la gente que ya no estás no me acuerdo de la frase que utilizó no me cansa un poco la verdad que a veces termino muy cansado la jornada no estoy automatizado también pero qué sé yo no es común que vaya a ver un perro y no tenga un problemón no me trae poco pero bueno me trae obviamente soy el último eslabón de la cadena claro yo creo que es muy importante esto que señala leonardo que hay una frase que yo utilicé en algún momento que es como que el problema se trabaja atendiendo el problema porque muchas veces indican una cantidad de cosas de aceites esenciales y aromaterapia y flores de bach y juegos de olfato y unas cosas que pero tienes y seis meses trabajando esto pero cuando van nuevamente al terreno a ver el problema sigue ahí porque no se ha hecho un trabajo sobre precisamente el problema y es muy frustrante no sólo para nosotros sino para los los tutores que han estado seis meses con la esperanza de conseguir algo para darse cuenta que no lo han conseguido eso también yo creo que a veces es mermo un poquito la confianza que se puede tener sobre los educadores que puede raspar un poco y bueno otro otra vez para que me recomiende otra vez y no 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 vamos por el fombro olfativa no vamos por vamos a manos a la masa y leonardo con respecto a la mirada eso soy cultural en argentina como cómo es el proceso o cómo ha sido la experiencia para ti en justamente a veces la necesidad de hacer uso de herramientas por ejemplo que usualmente las personas ya están tú sabes un poco como contaminadas de información en redes sociales y esto obviamente está súper satanizado independientemente de lo que estés viendo o el resultado que la gente vea que está teniendo como me imagino que te refieres a la calle te han insultado ese tipo de cosas te pasan no no muy pocas veces muy pocas veces no no a ver me imagino que te referís por ejemplo a collares electrónicos o collares pro no sí con collares o incluso o sea cualquiera al menos acá incluso pasa hasta con el slip leads no con con collares de lizando con correas de lizando la verdad que no no tengo pero tengo mucha habilidad para digamos por un lado collares electrónicos digamos los usan con mucho criterio y nunca vas a ver un perro que se siente perturbado con un collar electrónico pero bueno si estoy un poco preocupado por el avance mundial digamos del de positivismo más que positivismo el derecho del animal extremo en determinados países donde la gente se está frustrando muchísimo donde hay gente que no puede resolver problemas de conducta porque ahora inclusive el collar pro está previsto en alemania y son los alemanes quienes han fabricado este elemento que es una herramienta a veces muy útil no y y el avance del digamos de los derechos extremos extremos extremismo el extremismo a veces me preocupa un poco va a decir bueno cómo vas cómo vamos a resolver determinados problemas de conducta que los resolves así con determinadas herramientas pero bueno no tengo la habilidad creo digamos de de no realmente de no tener digamos o a través de la experiencia me he dado cuenta que hay cosas que no se pueden hacer en determinados lugares ante determinadas circunstancias dije esto no más creo que el último caso fue que eso me dio una experiencia y que nunca más lo voy a hacer que había aún un cliente que había rescatado un perro que cuando veía un perro empezaba los gritos era lo que hizo en un barrio sumamente concurrido entonces vos tenés que usar determinadas estrategias para tratar de hacer callar el perro sumado que vos el este este cliente no tenía auto o sea que no había plan b no bueno vos no puedes salir a la calle la gente quiere soluciones quiero salir con el perro y que no empiecen los gritos y que la gente empiece a mirarme así y todos te juzgan todos te juzgan todo sos maltratador porque el perro está gritando y no ven el criterio que en realidad el perro está gritando porque quiere reventar al perro que ve enfrente de la vereda entonces eso hace que la gente juzgue juzgue al cliente y después de esa clase me dijo mira tuvo una situación desagradable no sé qué voy a hacer así me dijo sabes qué voy a hacer voy a salir con un pretal así acá enganchado sin bozar y que grite todo lo que sea y cuando la gente me diga querés tomate lo doy a vos yo lo rescate querés hacerte responsable encárgate vos porque lo que vos me planteas sí sé que es lo correcto pero acá no lo puedo hacer entonces yo bueno tenemos que encontrar un lugar para poder trabajar el problema donde la gente no te juzgue y pero no tengo auto no lo puedo hacer otro caso es otro caso que me acuerdo patentemente dije cómo voy a hacer para resolver esto era un ovejero belga terbiure en una raza sumamente inteligente de los tres mal de los tres belgas considero que el terbió no es el más equilibrado para tener en particular se llama linoa grande el terbióren no pero hay muy pocos y todas las veces que entrené terbióren han sido fantásticos pero el perro no quería subir al auto empezaba los gritos a los gritos para que no quería subir al auto entonces vos decís pero no lo puedo llevar a un parque no lo puedo llevar al veterinario dije bueno vamos a hacer esto tenemos que hacerlo subir como sea en por más que esté a los gritos y no lo pudimos hacer porque la gente nos iba a jugar en el barrio de que uno piensa que es maltrato animal en realidad el perro grita pero lo subí cuando lo subí que hace nada te mueve la cola bueno listo se va a subir al auto para poder ir al parque para poder al veterinario y no lo pudimos hacer porque por el juzgamiento de la gente que vos parecía que al perro estaba matando y en realidad era un escandaloso un dramático que se sólo voy a subir y voy a a los gritos voy a como medio resultado gritar una vez no voy a subir al auto y voy a empezar a los gritos entonces vas es así no lo subes así que a veces me ocurre pero cada vez menos ese tipo de cosas cuando a veces es difícil manejar el entorno y volviendo un poco a tú a tu background como handler que igual me quedaron algunas consultas que me pareció muy interesante en qué de qué forma además que tú estuviste dos años metido no como es esto un canil no a dos años no 20 años 2 claro claro dos años y ahí estuviste bueno dos años metido en brasil que trabajando de arriba abajo en esa época en qué cosas ve un handler de exhibición y la otra pregunta después porque estuviste además 20 años haciendo esto como vive de qué vive un handler que se dedica a entrenar perros a exposición y a llevarlos etcétera etcétera como uno funciona el no sé si decir el servicio o la profesión en ese en ese sentido y bueno y dentro de esos procesos de formación que cosas fueron las que tú sientes que que viste que fueron importantes para ti en ese momento bueno por un lado es un nicho de mercado mínimo mínimo dependiendo de los países no en brasil en aquella época brasil siempre fue digamos dentro de latinoamérica no sé en realidad experiencia hace 25 años no sé cómo ser ahora siempre un país de clase alta muy alta y clase muy baja entonces quienes presentaban o tenían o se les ocurría está esto yo quiero ser un criador y ser exitoso y ganar y entonces me voy a meter en las exposiciones de perros era gente muy adinerada en aquella época y serán los clientes que atendíamos entonces la posibilidad digamos era un muy buen negocio no para mí sino para quien era en ese momento quien era mi mentor y jefe en argentina también fue una época donde hubo digamos muchos criadores de buen poder económico eso fue me permitió a mí viajar muchísimo estados unidos a competir con perros de argentina algo que realmente no creo no sé si ahora los profesionales ahora en la argentina lo pueden hacer pero en esta época era otra época el entre el jander es se ocupa integralmente de la preparación del perro que es es sumamente específica inclusive es muy abierta porque hay numerables razas la verdad que los conocimientos que tenés que tener son muy amplios no solamente entrenamiento sino la influencia del jander quien entra a la pista es pero abismal sobre el resultado lo cual también hace un poco que hay una cierta ambigüedad en los resultados y no es tan objetivo no son 100 metros llano donde el que llegó primero gana o sea el criterio reparte del juez hay tantos factores que podrían llegar a alterar que también hace que el handle puede influenciar muchísimo en un cambio de criterio pero bueno es algo que si no estás muy metido es como intentar ver el tour de francia si en tu vida haberte subido a una bicicleta no vas a entender nada no vas a entender nada lo que sucede ahí adentro pero aunque sea creí en esto tienes que estar mucho tiempo metido en las exposiciones de perros para poder entender un poco digamos como cómo funciona el objetivo en realidad primordial de las exposiciones de perros genera es mejorar las razas a nivel estético y en teoría a nivel digamos temperamental a través de los mejores ejemplares no muchas veces se da a nivel estético definitivamente a nivel salud pero no tanto a nivel digamos de temperamentos aunque también para que un perro en tres posiciones tiene que tener un cierto cuando entra la exposición significa ya entrar a un predio de exposición donde no va a haber mil perros ya tiene que tener un cierto equilibrio digamos emocional innato entonces eso hace que vaya a haber una especie de digamos de selección natural selección donde este perno sería apto para poder competir ese sería el objetivo de las exposiciones de perros es algo que debería seguir hay mucha crítica al respecto mucha crítica al respecto a razas nuevos razas no rescatado acá hay toda una movilidad extrema respecto a eso y definitivamente que sí considero que hay muchas muchísimas razas que deberían desaparecer de la paz de la tierra no digo que hay que agarrar a todos los perritos y tirarlos a un río lo que estoy diciendo es dejar de crearse y otras razas que sí o sí deben continuar criándose y deben continuar mejorándose y deben seguir yendo a las exposiciones de perros para que digamos se pueda haber un por lo menos un criterio de que si se está haciendo bien las cosas o no está buenísimo y ahí en dentro de esto es factible que una persona pueda más o menos porque bueno a veces tú tienes que estar tan metido para entender lo que va a ser complejo pero si pudieras resumir como en algunos bullets son algunos puntos qué cosas tiene que estar pendiente un handler cuando entra en pista para lograr el objetivo de ganar lo que sea imposible para ti es difícil son pequeños segundos donde se toman decisiones no o sea imagínate que un juez a ver te voy a decir pero yo también preparé mucho en ese sí de cursos de handler y hay muchos no sé ahora pero en aquella época hay hubo handlers profesionales que han sido muy exitosos que han se han formado conmigo no es bueno gente que trabajo para mí que fue asistente mío gente muy agradecida que si yo voy a una exposición por lo menos estoy seguro que no voy más no quiero ni pisar una exposición de perros sería muy bien recibido hay gente que me dice cuando vas a volver nunca nunca voy a volver una exposición de perros ni que tenga un enfrente ni que estén en new york y este west mister que es la posición madre y más conocida de eeuu se me ocurriría ir al mason square garden a ver una exposición de perros no hay mucha rechazo respecto a todo lo que mala que aparte lo bien la verdad que lo lo más que me dio fue digamos la base y el entendimiento y estar en constante durante 20 años con constante contacto y convivencia con miles de perros pero en realidad el handler digamos imagínate que un juez tiene que tomar decisiones en una categoría no sé de ocho perros esa decisión la tiene que tomar de cuál es el primero segundo el tercero menos de tal vez no creo que tome más de dos a cinco minutos en esa toma de decisión y los ojos de ese juez se van a posar sobre tu perro en pequeños espacios de tiempo y si el perro no está en la mejor posición o en el mejor movimiento en el momento que el juez hace esto tal vez vos no vas a poder ganar por eso es tan importante la influencia de un handler profesional o sea es tan amplio realmente es un es un trabajo que sería muy difícil poder lograrlo hacer un buen trabajo sin haber tenido un mentor no se aprende mucho a través de mentores y a través de una experiencia no hay academias en el mundo ni en eeuu para hacer handel profesional entonces de eso un poco se trata las exposiciones o sea que pienso que lo que más tiene que estar obviamente ya ya está inventando a pistas y algo puede también tener un perro que ya cuando entrás a la prepista ya sabes este perro mi perro no puede hacer nada acá pero si hay una especie de equilibrio de dos perros digamos que podrían llegar a estar en los primeros puestos tratar de aprovechar el máximo posible cuando el juez mire tu perro de que esté en la mejor posición posible de eso se trata más o menos mira qué interesante y en este momento y ya vamos a ir más o menos como cerrando yo creo tienes en algún en este momento como algún interés en particular algo del universo canino que tú sientes esto me está llamando la atención o esto me parece interesante o hay esta área en la que quisiera indagar más o meterme o lo que sea hay algo de esto o prefieres seguir como trabajando en modificaciones hay algo no si hay algo pero bueno es un trabajo tan si la detección de perros de digamos determinados tipos de ataques enfermedades que más o menos el toco de oídos por haber visto vídeos haber hecho un poquito de jueguitos de olfato de detección de olores me da un poquito más de background que aquí a cualquiera que se sienta a ver vídeos en youtube entonces lo he hecho a veces de manera para lúdica con los clientes vamos a enseñar a buscar café al perro que se sienta y si creo que el trabajo de la paciencia del dueño y del entrenador de un perro detector de se me ocurre a mí de ataques epilépticos que más o menos explicó rápidamente en base a lo que vino porque eso haya hecho de que en realidad el ejemplo un ataque de no sea un ataque de epilepsia digamos cómo detecta por todo decir cómo detecta al perro el ataque epiléptico en muchas circunstancias lo hace de manera innata pero en otras se entrena como se entrena en la teoría en base a lo que he visto es la persona tiene que hacer tiene que tomar muestras muchos durante muchos meses de su saliva y la saliva que un una hora antes la que va y tiene que rotular no esas esas todas esas muestras de una manera especial y sumamente aséptica tiene que rotular esa muestra si después de una hora de un ataque epiléptico esa es la muestra que se usaría para entrenar el perro se imagina es el trabajo previo claro y el esfuerzo requeriría de la persona que va a necesitar al perro eso es lo que toqué de oído y si me gustaría digamos en un futuro tal vez meterme en eso pero bueno es tan difícil porque a diferencia de no sé un perro que va a detectar cocaína la cocaína está ahí no pero que detecta dólares bueno acá también se usó mucho la de perros detectadores la tinta está ahí vos la ves el perro que se ha intentado usar no sé si el perro que se intenta usar para detectar digamos el el covid vos no lo ves no lo sé no lo ves no lo ves no lo sentís al olor y vos tenés que trabajar con ese con esa digamos ese olor determinado en el perro sí por supuesto por supuesto oye interesante leonardo no sé si bueno ya para ir más o menos hablando tienes una persona que bueno tiene tanto tiempo en rubro recomendaciones o observaciones reflexiones para tal vez entramos que somos un poco más bueno que tenemos menos tiempo trabajando o que se están formando y quieren iniciarse algún alguna reflexión alguna recomendación que tú harías a estas personas que están tal vez queriendo entrar en este mundo y por otro lado a tutores no guía que tenga un perro o que vaya o estén pensando tener un perro respecto a los profesionales digamos bueno yo tuve la ventaja de poder aprender a través de la experiencia no y eso me dio mucho background pero también no tenía la ventaja que la gente tiene hoy por hoy que voy si quieres ver un problema de conducta y podés ver 500 vídeos de entrenadores haciéndolo no que la gente digamos el profesional que se reforma que pueda que sea un poquito más abierto y que no se sitúe solamente en lo primero que aprendió en su escuela canina o en la escuela de formación de entrenadores que eligieron la herramienta para resolver esto es esta sino que hay un montón de variantes y que vas usando una u otra dependiendo las circunstancias no sería digamos mi la experiencia bueno es algo que se va adquiriendo a medida que uno va trabajando pero bueno lo bueno de esta nueva generación de entrenadores es que tiene la ventaja de que los los viejos le enseñan a los nuevos cómo hacerlo lo que pasa que él también sucede que a veces no son tan viejos quienes enseñan y no tienen tanta experiencia si no son teóricos de libro no y respecto a los dueños de perro creo que bueno quien tiene un perro de cachorro y el perro empieza a tener problemas de conducta que pueden llegar a estar relacionados con la circunstancia de convivencia o con lo que es innato en en el perro que puede ser por genética y entre esos problemas de conducta se agravan el 100% de la responsabilidad por no tomar digamos no tomar no no contratar un profesional es el dueño y quien rescata un perro si es un acto de generosidad y ahí sí se encuentra con problemas de conducta que no tiene cero responsabilidad el dueño y en ese caso si consideraría que esos problemas de conducta a medida que pasa el tiempo no se van a ir digamos van a ir agravándose con el tiempo entonces que contrate un profesional lo antes posible bueno buenísimo de verdad muchísimas gracias están fantásticas tus anécdotas tus reflexiones muy interesante todo lo que estás haciendo me parece que hay pocas personas poco personales pocas cuentas que que muestren con transparencia su proceso como lo haces tú cosa que me parece una cosa maravillosa y bueno nada gracias por haber tomado el tiempo para estar con nosotros acá ojalá podamos verlos en una siguiente oportunidad y bueno estarnos cuando estemos por allá por por argentina también o estábamos al lado vienen las clases grupales a ayudarme un poco ayer yo sé que realmente las clases grupales las tomos voy solo no y ayer fue una de mis entrenadoras y la verdad que dije la verdad que necesito algún asistente para todo este lío cuando terminó la clase me dice la verdad no sé cómo hace con tanto perro y con tanto dueño de perro pero sí seguramente ahí están por ahí ayudándote si pasamos por allá entonces bueno para los que estén interesados en los servicios o contactar a leonardo lo pueden conseguir en en instagram como escuela canina leonardo tiscornia con ese no sé si tienes algún otro punto de contacto leonardo no te puedan contactar creo que hoy por hoy la gente cuando busca busca nissana obviamente tengo una website entrenamiento de perros puntocom que cada vez la gente lo utiliza menos la website si cada vez dependemos más de una empresa que se llama meta todas nuestras relaciones lo cual es un problema me pueden contactar por whatsapp que también es de meta no pero bueno toda la toda esa data está dentro de digamos de instagram también y solamente si pones mi nombre te va a aparecer maravilloso buenísimo maravilloso bueno gracias gracias por haber tomado este tiempo y bueno esperemos que nos podamos ver en un segundo episodio para que estés muy bien que además nosotros como profesionales sobre todo los que estamos como formados de alguna manera con relativamente académica o los que somos técnicos como que a veces suelen desechar un poco esto pero allí es donde te das cuenta que o sea no puedes descartar la experiencia como si es verdad algunos casos tú puedes ver personas que tienen 20 20 25 30 años haciéndolo como el orto y no modifican nada pero eso creo que también va a depender del criterio de la persona y si va a ir haciendo ajustes en su trayecto pero no puedes descartar los insights o los hallazgos que haya descubierto o encontrado en su trayectoria que me parece una cosa claro porque es que esta hands on es esto es un trabajo de tener las manos en la masa como el panadero el panadero que hace pan el que más años tiene haciendo pan tiene unos tips and tricks y unos insights que no tiene el que estudió química culinaria en la universidad sí de verdad que es maravilloso me encantó el proceso además como todo el universo de haber partido desde bueno ser un handler no sé qué y me estas cosas por pura curiosidad 15 años y después me toca enfrentarme a esto y te encuentras que hay un poco pero lo que necesiten ayuda no está muy bueno así que bueno ya saben muy bien escuchándonos desde argentina pueden contactar a leonardo en sus redes sociales y internet y a todos los que llegaron hasta este punto de nuestro episodio gracias por haber llegado hasta acá gracias por habernos escuchado por habernos apoyado recuerden que si les gustó este episodio no están escuchando en youtube de la manito si están escuchando en spotify por favor háganos el review califiquen ahí con las estrellitas si desean contactar a gustavo lo pueden hacer como arroba el profesor canino en instagram a mí también como ron punto trainer y también tenemos de nuevo activo nuestro instagram del podcast que es arroba laboratorio canino podcast sin h tienes que aclararlo si no lleva h hay que decirlo hay que decirlo y de nuevo laboratorio canino podcast ahí nos escriben y con muchísimo gusto les respondemos así es así que gracias y nos vemos entonces en un próximo episodio que estén súper súper bien como siempre cuídense gracias